Bueno, para mí es realmente un gustazo poder participar de este primer festival de la canción social, ya que es una vieja idea, creo que conjunta de varios artistas, no sólo de Buenos Aires, sino del resto del país, de nuclear a todos los cantautores y los que cultivan este género, que es el de que la canción tenga un contenido profundamente humano y que trate los problemas cotidianos de la gente. En el medio de tanto barullo, en los medios de comunicación, creo que el momento de reflexión que nos dispone este momento, al disponer en el escenario de poder decirle a la gente cómo se hicieron las canciones, por qué nacieron, contar las historias de cada una de las personas que dieron origen a esas canciones, a estas obras que a veces son de autores anónimos o de autores no tan reconocidos, pero que a lo largo y ancho del país uno ha venido cosechando a lo largo de casi 40 años, en mi caso. Propuestas similares a esta hay en muchas partes del país, festivales independientes donde se reúnen los poetas jóvenes y los cantautores con ganas de decir cosas para ellos importantes. Por eso me parece muy saludable la idea de realizarlo y más dentro del espacio cultural de CUNY, donde el fundamento es la vida, ¿no es cierto? Todo este espacio está generando vida, arte, que las nuevas generaciones podamos saber de que en este lugar donde hubo tanta muerte, hoy hay tanta vida, y donde la canción vuelve a ser un instrumento más de esa vida que queremos para el futuro. Así que felicitaciones a los organizadores.